La mayoría de los vecinos del inmueble contiguo al edificio que registró este viernes una explosión de gas en el madrileño barrio de Salamanca, que tengan pisos no colindantes a este edificio, podrán volver este domingo a sus casas si la empresa constructora da el visto bueno al proceso. Se ha quedado a las 12 de la mañana con ellos y si la constructora ha terminado los trabajos de desescombro en los pisos de ese edificio, podrán volver a sus viviendas. Por su parte, el edificio de la calle Ayala 78 quedará desalojado en su totalidad. Dado que en sus plantas superiores el muro medianero se ha desplazado y al ser un muro de carga necesita ser apeado. Asimismo, desde emergencias han asegurado que el edificio en el que se produjo la explosión está muy dañado, aunque tiene zonas estables. En este sentido, ha aclarado que actualmente hay que esperar a la labor de la empresa constructora para tomar una decisión sobre lo que va a ocurrir con el edificio.